Bien, y residentes de distintos sectores consideran la delincuencia le está ganando la batalla a patrullajes policiales y como nos cuenta nuestra compañera Wendy Hill, las personas no se sienten seguros ni siquiera en sus casas. El patrullaje policial es quizás la estrategia más contundente y el arma más poderosa de la Policía Nacional para enfrentar a los delincuentes e impedir que ocurran hechos delictivos. Sin embargo, este método no resulta tan eficaz, así lo manifiestan ciudadanos de a pies. Y es que el temor ya forma parte de su esencia y permanece en sus mentes bajo cualquier circunstancia. Ni a uno ni a su propia casa uno no está tranquilo. La policía aquí no está haciendo nada, lo que andan es cogiendo el cuarto a la gente y cuando atracan una gente que ellos pasan por ahí se hacen los chivos locos, está de fuerza la delincuencia. Sí, siento más vigilancia, sí. Quienes tienen que madrugar para ganarse honradamente el sustento de su familia salen de sus casas encomendados al ser divino para que los proteja. Yo tengo que salir a las cinco de la mañana y es temor de yo venir aquí, temor porque la delincuencia es demasiado, demasiado grande por donde yo vivo. La sensación de sentirse tras acecho de los malhechores se ha convertido en la pesadilla permanente para miles de ciudadanos dominicanos. En ese orden con motivo del celebrarse un año más del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte y en contraposición a la ola de violencia que sacude a la República Dominicana, el actor escenificó una pequeña obra teatral en las afueras del altar de la patria. Isaac Beltrán es un dominicano radicado en los Estados Unidos y explicó que lleva varios años realizando este tipo de actos. El actor Isaac Beltrán espera recibir el apoyo del país para dispensar su ideología en los barrios y fomentar los pensamientos duatianos a los jóvenes pues son los más susceptibles a delinquir. Y la ola de asaltos y atracos a toda hora del día en la comunidad de Yaguate obligó hoy a sus municipios a lanzarse a las calles, esto en demanda de la intervención de las autoridades y de mayor presencia policial. Nuestra compañera Mayra Hogando se trasladó hasta ese lugar y nos cuenta más en la siguiente historia. Con Polochet a todo color y con escritura sobre la causa que los obligó este lunes festivo a abandonar la tranquilidad de sus casas para recorrer las calles, en demanda de que Yaguate recobre la paz que le caracterizó desde sus orígenes. Aquí ustedes no se pueden sentar en su galería que van y lo encañonan y se lo llevan. Aquí en este puente es una desgracia, es un pandemonio. En el puente de Pajarito allá abajo por Ingenio Caer otro pandemonio. Arrancando celulares, quitándole hasta los zapatos a la gente, dándole golpe a los muchachos. En este video se muestra como estos dos pillos a plena luz del día llegan en un carro y como Pedro por su casa, entran a la residencia de la raza policial Illazori Luciano y cargan con lo que les parece. Con esta marcha, Yaguate lanza su voz de alerta y deseo de recobrar lo que significa su nombre, Tierra de Paz. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y falta de medicamentos, personal médico y espacio físico. Tres elementos que se unen para dejar a la comunidad de Yaguate a la intemperie en el tema de salud. El área de emergencia es el que más evidencia las carencias de este centro clínico, cuya capacidad hace rato que se ha quedado atrás con relación a la población alcanzada por Yaguate. Se necesita de más personal, porque realmente un médico no puede responder a las urgencias, a las necesidades del pueblo. Uno de los problemas que ha habido aquí en Yaguate es que nunca ha habido un médico. Ya es de una población muy grande. Además de que necesita una ampliación de su estructura, necesita más médicos. Un descuido totalmente. Lamentablemente el gobierno no se ocupa de eso. Hace poco la remodelaron, pero fue una remodelación que nadie dijo nada, en un sentido de no dijeron cuánto gastaron ni nada. Y fue un pequeño disimulo que le hicieron. La comunidad reclama una rápida solución a esta parte, ya que por cualquier situación de salud, por simple que sea, deben trasladarse a la provincia de San Cristóbal. En la mayoría de los casos, ni calmantes hay allí. La Policía Nacional persigue a un desconocido que hirió de bala al director de la Junta Municipal de los Fríos en Padre Las Casas y a su esposa. El vocero de la institución dijo que el atacante penetró a la residencia y sin mediar palabras le disparó a Marino Delgado Lagares, de 58 años, y a su esposa, confesora Delgado, de 44. Ambos se encuentran en proceso de recuperación. De acuerdo a la versión aportada por el señor Dolores Delgado Vicente, de 47 años, cuñado del síndico de los Fríos, informó a los investigadores policiales que se encontraban en la vivienda junto a su esposa y su hija cuando a la misma penetró un desconocido portando un arma de fuego. En la toque, el desconocido hizo varios disparos hiriendo a Delgado Lagares en la cabeza debido a lo cual fue llevado al Centro Médico San Juan de esa comunidad desde donde fue trasladado hasta el Centro Asistencial en Santo Domingo. Y la policía tiene a seis personas bajo investigación y dijo que en las próximas horas dará más detalles para determinar el motivo del atentado en contra del político. Y la dirección Cibao Central de la Policía informó de la muerte a tiros de parte de desconocidos de dos hombres quienes, según la institución de un amplio historial delictivo en un hecho registrado en la comunidad de Carbimota, La Vega, a la madrugada del domingo, se trata de los presuntos delincuentes Vicenzo Alexandro Carbonaro Ulloa, alias Junior, de 22 años y Winston Paulino Brito Elmeyo, de 21, quienes no fueron despojados de ninguna de sus pertenencias ni de la motocicleta en que se desplazaban. Dos hombres de un amplio historial delictivo cayeron abatidos la madrugada del pasado domingo en un incidente violento que estaba bajo investigación de las autoridades policiales del Ministerio Público. Ocurrido al próximo a la entrada de la comunidad Carbimota de La Vega. Por otra parte, la policía en Santiago recuperó mediante operativos realizados en las últimas 24 horas en distintos sectores de la ciudad 13 vehículos, 9 armas de fuego de porte ilegal, electrodomésticos e incautó 300 gramos de drogas, resultando 47 personas detenidas. Y fue encontrado colgado de un árbol el cuerpo de un hombre en el sector Cristo Rey en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, y hasta el momento se desconoce el motivo del hecho. La víctima es el ingeniero civil William Perdomo Gutiérrez, Pichardo Gutiérrez, de 38 años, quien fue encontrado la tarde de este lunes por un familiar en el patio de su residencia colgando de un árbol y debajo una silla de color blanco. Al lugar se presentó el médico legista y el fiscal titular de ese municipio en compañía de agentes policiales del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Icrín para investigar las circunstancias del hecho. Y la pasada semana se cumplió seis meses del asesinato del administrador de un colmado en la calle Santiago, en el sector de Gascua y de esta capital a manos de dos individuos encapuchados. Y hasta el momento los responsables no han sido apresados. Nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía más del tema. Los familiares de Juan Márteris Medina exigieron a la Policía Nacional el apresamiento de los responsables del horrendo crimen, ya que a esta fecha aún no han sido apresados. Esta es la fecha que todavía no se sabe nada. Hasta ahora nosotros no tenemos respuesta. Y yo quiero que esto no se quede así, porque ya mi hermano cumplió seis meses. Rainer Miguel Suazo fue el joven que resultó herido la noche del crimen y quien aún tiene la bala incrustada en la cabeza, pide que se haga justicia. A mí me miré en la cabeza. Duré como una semana interna. Y de ahí para acá tampoco ellos me han dado ninguna noticia. Afirman que estos seis meses de angustia han visitado el Palacio de la Policía Nacional en varias ocasiones, pero que solo los tienen dando vuelta y no le ofrecen una respuesta sobre la muerte de su pariente. Se recuerda que el hecho ocurrió en julio del año pasado, siendo entonces jefe de la Policía Nacional el mayor general Manuel Castro Castillo. Sin embargo, a pocos días posesionaron como nuevo jefe policial al mayor general Nelson Peguero Paredes, quien dijo a los medios de comunicación les dieran unos días para mandar a investigar cómo iba el caso, pero hasta el momento no se sabe nada sobre quiénes mataron a Juan Márteris Medina. Junior Trinidad, Noticias Telemicro. La costa este de los Estados Unidos sigue padeciendo de los estragos de la gran tormenta nieve. Jonás, que azotó la región el pasado fin de semana donde al menos 36 personas han muerto, miles de vuelos continúan afectados y los equipos de emergencia laboran a marcha forzada para retirar los cúmulos de nieve en calles y carreteras. Desde West Virginia al sur de Maine, millones de personas despecan los caminos tras la enorme nevada que dejó hasta 90 centímetros de nieve en la región de Washington, D.C., paralizó la ciudad de Nueva York e inundó zonas costeras de Nueva Jersey. Nueva York y Baltimore comenzaron a levantarse las restricciones de viaje y algunas personas se aventuraron a las blancas calles mientras se restauraban parcialmente los servicios de tránsito masivo a lo largo de la costa. Tras la pausa, haitianos se movilizan exiguiendo celebración de segunda vuelta electoral en la frontera con Dajabón. En las matas de Farfán construyen lagunas para paliar sequía que azota la zona. ¡Gracias! 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 Gracias.